Dominios e inecuaciones, es decir, los dominios de una función con la inecuación, ¿por qué? Porque la función igual a raíz cuadrada de x, tiene un dominio para el cual hay que hacer una inecuación, que es muy bien. Si yo quiero hacer la tabla de esto, de la función igual a raíz de x, ¿qué hace? Y sustituirlo por de raíz de 3, y raíz de 3, y raíz de 3, y raíz de 3, y raíz de 2, y raíz de 1 es 1, desde 0 es 0, y raíz de menos 1, ¿cuánto es? No se puede hacer la raíz cuadrada de un número negativo. Por tanto, el dominio de esta función, ¿qué es el dominio de una función? ¿Te lo estudiaré? ¿Te lo has estudiado? No. ¿Te lo has estudiado? ¿Te lo has estudiado? Es que en matemáticas no es solo hacer ejercicio, aunque tú creas que sin matemáticas hay que saberse la teoría. Hay que saberse la teoría y no te la has estudiado. Cuando digas que cambias de altitud, es porque has hecho otras cosas que no hacías antes. Si no haces nada nuevo, no has cambiado de altitud. ¿Crees que has cambiado de altitud? Pero no lo has. El dominio de esta función es los números positivos. Cuando X es mayor o igual a 0. ¿Vale? Y se representa en forma de intervalo de 0 a más 1. ¿Ok? Entonces, te lo vas a poner en el examen el dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esta función? Cuando el índice es par, Cuando la red es única, si se puede hacer 100 negativos. Entonces, te lo vamos a poner para finalizar. Esto solo pasa cuando el índice, que es el mismo que aquí es par, raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz sexta, raíz octava. Entonces, lo que estamos haciendo es el dominio de raíces de índice par. Cuando es impar, lo río es todo. ¿Cuál es el dominio de esta función? Cuando el índice es par, lo único que es solucional es la en ecuación, que lo de dentro de la raíz es número igual que 3. Esta en ecuación es muy fácil. Si es número igual que 3, el dominio sería desde 3 hasta 25. y igual a raíz de 4 menos x. 4 menos x tiene que ser más igual que 3. ¿Qué solución a esto? ¿Cómo se hace esta en ecuación? Que pasa el 4... Cuando llegaba aquí, y así. Es como se cambia la raíz. Ajá. A raíz. ¿Y qué más? Pero yo digo que... No. Pero dice de una manera, de modística, para que lo aprendiera. Pero no lo acuerde. Si lo voy a hacer bien, lo haría es, menos x pasa aquí como más x. Y menos 4 pasa aquí como más 4. Entonces la solución es, los números que son menores que 4, lo ves o no? Y yo te dije este verano, para que te lo aprendieras de memoria, que se cambie el signo de todo. De la x, de esto se cambia de lado, y de esto también se cambia el signo. Fíjate que da lo mismo. Pero no te lo has aprendido. ¿Por qué? Porque no es importante. Para ti. Tú crees que no es importante. Pero tu cerebro lo olvida. Entonces, cambiar de actitud supone, que te acuerdes de las cosas. y que te la haces tú mismo. Porque si no, va a ser, cuantos años que tú quieras, va a estar aprendiendo esto. ¿Termino? ¿Termino? ¿Es lo que es? el tipo de ruido se lo haces... ¿Termino? Bien. ¿Esto es lo que? Si. ¿Termino? Si. 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 ¿Qué pasa? Claro, yo te lo puedo explicar, tal vez vienes que tú que hiciste tu clase de hacer un ejercicio. No vale nada. Vale con tu trabajo. Solo con tu trabajo. ¿Qué pasa si la raíz cuadrada, cuarta o... está en el dominador? Pues es lo mismo, solo que el cero no entra, porque el cero en el denominador no va. Queda esto. El elemento igual se pone estrictamente mayor. Me queda x mayor de 2, y lo mismo es desde 2 hasta más infinito. Si fuera en la cero, esta sería, como está en el denominador, es estrictamente mayor que 2. Queda menos x mayor que menos 4, quedando encima de esto, de esto se le da la vuelta, y a esto también. x mayor de 4, está en el denominador, es el denominador infinito, hasta 4. Abierto, por 64, no entiendo. Si doy un 4 aquí, me queda 0 en el denominador. ¿Vale? 1 2 2 6